Pero me dan el crédito, Joto, si no me dan el crédito, eh. Graban en YouTube. Graban en YouTube. Joto, si no me dan el crédito en el chisme. Graben esta, eh. Graben esta porque es exclusiva para Tony Rocks para entretenerlos. El silencio, cabrón. ¡Vale! Carmen Jara tiene huevos. Tiene huevos. Y déjame te digo, déjame te digo el chisme en exclusiva. Yo ya escuché algunos párrafos de un corrido que le compusieron a Carmen Jara. Carmen Jara... Año. Año. No, trayectoria y todo. Pero ese corrido de Carmen Jara, nombra. Va a causar un desmadre cuando salga ese corrido. Yo ya escuché varias estrofas del corrido. Se lo compusieron a Carmen Jara. Pero en el corrido de Carmen Jara, nombran a una familia súper controversial. ¡A poco! Yo no sé cuáles son, pero les ponen... ¡Rivera! ¡Rivera! Y mencionan a tres integrantes de la familia Rivera. O sea, si el corrido tiene, lo cantan dos de la industria grupera muy cabrones, muy cabrones. Pero ya escuché algunas estrofas y yo creo que como en un mes sale el corrido de Carmen Jara, la campeona. Y les va a dar mucho material. Obviamente a ustedes les van a dar un chingo de material porque... Ya que estamos en conferencia, cuéntanos, anoche, Fuerza Régida, ¿fuiste al concierto? No, ayer no, hijo. ¿Qué opina? ¿Alguien que haya estado ahí? Pero, oye, hablando aquí está, mira, sorry. No, no hay que ser mitote, pero aquí está... ¿Dónde estás? Pierde chisme no like, amiguito. Vamos a dar otro chisme. ¿Le dieron... ¿Por qué no le dieron seguimiento a lo de Sergio Mayer, Pier? A ver, Pier. ¿Por qué no le dieron seguimiento a lo de Sergio Mayer, ya? Ya, ya. Ya, ya.